No hay motivos para hacerlo, salvo los recortazos que la Junta permanentemente está haciendo indiscriminadamente tanto en la educación como en la salud. Eso no es reserva de cama, eso es un cierre como una casa. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. El plan OLA se ha quedado en un plan más de los muchos que ahora Susana Díaz se inventa, igual que se los inventaba Chávez, igual que anteriormente se le inventaba Griñán. Pero ¿por qué nos preocupa además? Porque es que Cádiz junto con Málaga es la que se lleva la palma en el número de incumplimientos, de retrasos y de faltas de ejecución.